Mezclando la pasión y la conciencia, analizamos la historia del deporte en Latinoamérica. Fútbol y política en Voto Latino. En las décadas del 60 y 70, los golpes militares se hicieron algo corriente en América Latina. Pero ya no era un general o un coronel el que se lanzaba a las conquistas del poder, sino la corporación militar en pleno, la que intervenía en la vida política. A modos de ejemplo, las elecciones peruanas de 1962 fueron ganadas por Haya de la Torre, por un margen escaso de votos. El ejército, descontento con el triunfo de su acérrimo enemigo, dio un golpe destinado a impedir el acceso del candidato al poder. El golpe fue inicialmente deplorado por Washington, que retiró a su embajador en Lima, pero finalmente se plegó a la política de hechos consumados del ejército peruano. Esto se ha repetido en numerosas ocasiones, y el intento de imponer situaciones por parte de Estados Unidos es una constante en la historia de los golpes militares en América Latina. En el golpe militar que derrocó al presidente brasileño, Joao Goulart, en 1964, la participación norteamericana fue más activa que en el caso anterior, ya que el ejército de Brasil fue uno de los primeros en desarrollar el concepto de guerra revolucionaria, vinculado con el peligro de expansión marxista-leninista en todo el mundo y especialmente en el hemisferio occidental. En algunos casos, como los golpes impulsados por Juan Velasco Alvarado en Perú en 1968 y Juan José Torres en Bolivia en 1970, los objetivos castrenses se vincularon a planteamientos reformistas y nacionalistas, aunque también intentaban evitar el estallido social. La ola de dictaduras militares que, durante la década de los 70, asoló a América Latina, fue una consecuencia de la tensión generalizada y sostenida durante la segunda mitad del siglo XX, entre los dos polos que signaron el mundo luego de 1945. Nuevos líderes, librepensadores, con ideas socialistas, progresistas y renovadoras, tomaban popularidad en Sudamérica y en otras regiones de habla hispana, pero poco desarrollo y vida se les daba. Un ejemplo muy nítido fue la presidencia chilena de Salvador Allende en el año 1971 y el posterior golpe de Estado en 1973, que puso a Augusto Pinochet al mando, dando lugar a una de las dictaduras más represivas y prolongadas del cono sur. En ese sentido, las democracias latinoamericanas han tenido un halo de ficción de dependencia de los Estados Unidos y, muy difícilmente, haya existido en estos ámbitos una soberanía nacional genuina. Ante este marco político y social, se desarrollaron solamente tres ediciones de la Copa América de Fútbol, con la particularidad de que éstas, a diferencia de los 30 certámenes anteriores, no tuvieron sede fijas. La primera de estos tiempos fue en 1975, que se disputó entre julio y octubre, 10 elecciones participantes, con partidos disputados en Belo Horizonte Brasil, Rosario Argentina, Santiago de Chile, Oruro en Bolivia, Lima Perú, Bogotá Colombia, Guayaquil y Quito en Ecuador, Asunción Paraguay, Montevideo Uruguay y Caracas Venezuela, donde se disputó la final, que lo tuvo como ganador al Perú de los goleadores, Juan Carlos Oblitas y Oswaldo Ramírez, que se impuso sobre Colombia. Rechazo de Zárate, ellos tienen la pelota ahora, buscando sobre las 18 vínculos a Calo Terzi, o tiene cubillas, remata al marco, a matar al viejo. Cuatro años más tarde, en 1979, la 31ª edición tuvo el mismo formato de disputa, aunque se extendió entre julio y diciembre, con la misma cantidad de selecciones, 10, y un debutante triunfador del torneo continental. La Paraguay, dirigida por Ranulfo Miranda, que al cabo de tres finales jugadas ante Chile, en Asunción I, en Santiago después, y el Estadio Amalfitani de Buenos Aires por último, se quedó con el trofeo. En esos tiempos, aires de cambio intentaban soplar, en Latinoamérica. En Ecuador, asumía al poder Jaime Roldós Aguilera, quien era elegido como presidente constitucional, luego de casi una década de dictaduras civiles y militares. Los resultados que hasta este momento se conocen en el país no hacen sino ratificar lo que ya habíamos nosotros anunciado al país, la victoria contundente del pueblo ecuatoriano. Mi gratitud para el pueblo de mi patria. Mi gratitud para los humildes del Ecuador, que han dicho el día de hoy, ahora le toca al pueblo. Roldós, que asumió el 10 de agosto de 1979, gobernó el país solamente un año, nueve meses y catorce días, ya que fue asesinado el 24 de mayo de 1981, producto de un atentado por parte de la CIA contra el avión en que viajaba. Y la última de las copas sin sede fue la de 1983, donde en el fútbol triunfaba la uruguay goleadora de Enzo Francescoli, Fernando Morena y Carlos Aguilera. Mientras que en la política se imponía la senda democrática de la Argentina para dejar guardado en la memoria nefasta de la historia los siete años del proceso de reorganización nacional y soñar a partir de allí con el fortalecimiento de las instituciones democráticas y romper con la larga tradición de golpes de Estado que marcó gran parte del siglo XX. Asumía Raúl Ricardo Alfonsín y hablando desde los balcones del Cabildo, pregonaba los lemas de vida, justicia y libertad. He dicho, y permítanme que lo repita hoy, porque es como un rezo laico y una oración patriótica, que si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar, nos pregunta cómo juntos hacia dónde marchan, por qué luchan, tenemos que contestarles con las palabras del preámbulo que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra fraternidad y para todos los hombres del mundo que desean habitar el suelo argentino. Para las bestias por el infierno, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, la memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Fútbol y política, en voto latino, la pasión de la conciencia.